Yeah, yeah Flaco iriante, flaco iriante A ver tremendo, así canto yo Es la más linda del barrio, todos los hombres quieren con ella Hay unos que le llevan flores y otros le dan serenata Dicen que el que quede contigo, se ganaría el premio mayor Pero lo que ellos no saben es que mío es tu amor Entonces dile que Yo soy el hombre que toma boca Que conmigo es que tú te rocas Te monta en el viaje y tú te rocas Baila champeta conmigo, mamá Yo soy el hombre que toma boca Que conmigo es que tú te rocas Te monta en el viaje y tú te rocas Baila champeta conmigo, mamá Que ya no te lleven flores Que no te quites serenatas Que ya a ti te dan amores Que soy el hombre que te mata Dile que ya no te lleven flores Y que no te deserenatas Que todo lo que te gusta Te lo he dado yo No te lleven flores No te lleven flores No te lleven flores No te lleven flores Entonces dile que Yo soy el hombre que toma boca Que conmigo es que tú te rocas Te monta en el viaje y tú te rocas Baila champeta conmigo, mamá Yo soy el hombre que toma boca Que conmigo es que tú te rocas Te monta en el viaje y tú te rocas Baila champeta conmigo, mamá Que ya no te lleven flores Que no te quites serenatas Que ya a ti te dan amores Que soy el hombre que te mata Dile que ya no te lleven flores Y que no te den serenatas Que todo lo que te gusta Te lo he dado yo Desde Maracaibo, Estado Subia DJ Nixon El del piquete Dile que ya te vi Y el marido que no le Dile que no sale de tu mente El que perdió de las canciones Que el que sabe si El que sabe si soy tú El que sabe si soy tú El que va a vivirla Nena, si conmigo estás Te peluca Que nadie te busque Que estás a mañana Vamos Soy el que te quita las manos Lo que yo te doy Te tienes enamorada Nena Si conmigo estás Te peluca Que nadie te busque Que estás a mañana Vamos Soy el que te quita las manos Lo que yo te doy Te tienes enamorada Entonces dile Yo soy el hombre Que te matura Que conmigo es Que tú te peluca Te ponca en el barrio Que te peluca Baila tan puenta conmigo Vamos Yo soy el hombre Que te matura Que conmigo es Que tú te peluca Te peluca Te ponca en el barrio Que te peluca Baila tan puenta conmigo Vamos Bueno, master en el beat Nena Ya conmigo estás Te peluca Que nadie te busque, que estás a mi gana Vamos, soy el que te quita las ganas Lo que yo te doy, te tiene enamorada Nena, conmigo estás tu peluque Que nadie te busque, que estás a mi gana Vamos, soy el que te quita las ganas Lo que yo te doy, te tiene enamorada Que ya no te lleven flores Que no sé que te quieren matar Que ya a ti te dejamos ver Que soy el hombre que me mata Dile que ya no te lleven flores Y que no te dejen matar Que todo lo que te gusta Te lo he dado yo